Es una canción sobre la vida, claro que sí, porque Dios es el único dueño de la vida. Bueno, hoy día trae el abuelito los consejos. Abuelito, ¿qué consejos nos trae el día de hoy para los niños? Bueno, el hecho es que no es más bien para los papás, porque los papás son los que cuidan a los niños. Pero a unos nomás los malcuidas, ni tiempo les da. Y la mejor herencia que le pueden dejar los padres a los hijos es convivir con ellos todos los días, unos cuantos minutos de la tarea, jugar con ellos, brindarle unos minutos diarios. Es la mejor herencia que le pueden dejar a los hijos. ¡Qué lindo consejo, ¿verdad, niños? Sí. Muy bonito consejo. Bueno, ¿y ahora quién trae? Ay, a mí me gusta esta parte porque me río mucho y la verdad que me la paso bien a gusto. ¿Quién trae un consejo el día de hoy? No, perdón, una adivinanza el día de hoy. Es que el Duque me está poniendo ya nerviosa con tanto ladrido. Ya hasta me estoy confundiendo. Ladra tanto, 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 mi Duque. Duque, quédate quieto, ahorita te vamos a hablar de comer, Duque. Ahorita te vamos a hablar de comer. Bueno, ¿quién trae adivinanzas? Princesa, a ver, ¿adivinanza o chiste nos trae el día de hoy? Una adivinanza o chiste, los dos. Sí, ok. Ok. Prepárense para eso. Está tan bueno que te tienen que cuidar. Ok. ¿Qué le dijo un cero al otro cero? ¿Somos los ceritos? No. Somos nada. ¡Ah! Está muy buena, ¿verdad? No somos nada. Y tú, Denise, ¿cuál traes al día de hoy? Yo traigo otro. Prepárense para correr al baño. Bueno, bueno, o sea, ya Pepito dice. No, está Pedrito y Pepito le hace, Pepito, Pepito, ¿tú no rezas antes de comer? Y Pedrito le contesta, no, porque mi mamá es buena cocinera. ¡Ah! ¿Qué le preguntó? Que si no oraba antes de comer. Sí, que si no oraba antes de comer. No, 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 oraba antes de comer. ¿Y luego qué dijo? No, porque mi mamá es buena cocinera. ¡Ah! Bueno, no, pero siempre hay que orar. Sí. Siempre antes de recibir los alimentos. Escuchen bien, niños, siempre antes de recibir los alimentos hay que agradecerle a Dios. Pero ese sí está muy bueno, ¿verdad? ¡Ah! Porque si no la cocina bien. ¿Y tú, Nicolás? Yo traigo uno. Un hombre que algo se mira en el espejo y le dice a su hijo, ¡Ay, qué increíble, ¿no? Y su hijo le dice, ¿qué? Y él le dice, a mi daddy sin canas. ¡Ay, pues sí que no sin canas, está calmo! Bueno, yo les traigo uno. ¿Cuál es el músico que trae la vista corta? El músico que trae la vista corta. El cortito. No, Stavinsky. ¡Ah! Porque está vista. Amigos, el día de hoy queremos anunciarles el CD que tenemos. Apóyennos. Nuestro ministerio es un ministerio evangelizador, pero también es un ministerio que pone su fe en acción, en obras. Así que invitamos a ustedes para que nos apoyen y entren a nuestra página web, a andreandrea.com, y ahí pueden encontrar el ministerio de los angelitos de Jesús y el trabajo que hacemos. Y este trabajo lo hacemos todos los meses, visitamos orfanatorios en México. Ahora en diciembre nos toca México y nos toca el Perú. Así de que entra a nuestra página web para que vea el trabajo que se hace de evangelización y trabajo misionero. ¿Cómo podemos lograr ese trabajo? Es gracias al apoyo de usted, comprando nuestro CD. Es como usted puede evangelizar y a la vez apoyar también a los niños. Queremos agradecer a Almavisión porque Almavisión acaba de lanzar una tarjeta donde tú, niño, vas a poder patrocinar a otro niño huérfano en México. Así que te invitamos a que, por favor, ustedes adquieran esta tarjeta que Almavisión ha preparado porque Dios ha puesto en el corazón de los dueños de esta estación apoyar a los niños huérfanos y ha llegado el momento de poner nuestra fe en obras. Así que las personas que quieran más información sobre las tarjetas pueden llamar al número que ve en pantalla, aquí a Almavisión. Y las personas que quieran contactar directamente el Ministerio Los Angelitos de Jesús pueden mandarnos un correo electrónico o pueden llamarnos por teléfono al número que ve en pantalla, 818-288-3817 o también entrar a la página web andreaandrea.com. Muchas gracias y, bueno, Dios me los bendiga mucho y vamos a estar pasando algunos videos de las visitas a las misiones que tenemos en el extranjero. Que la paz de Cristo reine en sus hogares y que esta Navidad dure en su corazón todo el año. Cristo tiene que estar en nuestro corazón todo el año, no solamente el día de Navidad. Así de que yo les deseo lo mejor de todo corazón, que reine el amor y la paz de Cristo siempre en su corazón y en sus hogares y nos despedimos con esta linda canción que se llama A Soñar. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete! La noche ha llegado Te prometo que mañana seré un día mejor La tarde ha terminado La noche ha llegado Es hora de dormir, acompáñame a soñar A soñar Que el mundo es mejor Que no existe dolor en el corazón A soñar Que mueves montaña Con la fe que te da El poder confiar en Dios El cielo azul El cielo azulado Un ángel ha bajado No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo, ya Él te abrazará A soñar Cierra tus ojos Cierra tus ojos Que solo no estás Soñaremos Soñaremos A soñar Que el mundo es mejor A soñar Que el mundo es mejor Que no existe dolor en el corazón A soñar A soñar A soñar Que mueves montañas Con la fe que te da El poder confiar en Dios Te dwó опасud Shabbatabatabatababata Jabbatabatabatabata Jabbatabatabata Jabbatabatabatabata Adormir, no tengas miedo El día ha terminado, la noche ha llegado